Estamos en el telecentro Santa Mónica, que es uno de nuestros 50 telecentros que tiene la ciudad de Medellín. En este momento, con todas estas personas que ustedes ven acá, son apenas parte de toda una infraestructura que hemos venido haciendo en el tema de la educación con el adulto mayor, que es sobre la cual estamos enfocados. Los telecentros son una estrategia para, digamos, la inclusión tecnológica, para cerrar la brecha digital. Ya en este momento tenemos personas que hace año y medio no tenían ni idea lo que era manejar un computador. Y hoy ya tienen su propia página web, ya saben cómo se maneja un equipo de computación, cómo trabajamos organizadamente la información que tenemos en el computador. He aprendido prácticamente mucho porque no sabía ni prender el computador. Ahora al menos lo prendo y lo apago. Pero me interesó mucho por lo que siempre es uno, por ser mayor, el dinosaurio. Ahora es a mí, a la que le preguntan. Nos concentramos en los adultos, en poblaciones víctimas. Empezamos con el nivel básico, donde les enseñamos a ellos a manejar el mouse, a crear una carpeta, a conocer cuál es el escritorio. Yo a esto le decía que era la pantalla y resulta que es el escritorio. O sea, estoy increíble. Me siento muy bien y como te digo, muy agradecida con el centro. Ojalá esto siempre esté acá, porque siempre vamos a tener algo más para aprender. Entonces pasamos a un siguiente nivel, que es el procesador de palabras, el Word. Tarjetas de Navidad, tarjetas de presentación, ellos han hecho ya eso. Este año estamos comprando 1,064 equipos entre tabletas y Chromebooks, que son, digamos, bajo un modelo más como estilo una biblioteca, van a poder prestársele a la gente y ellos lo pueden sacar del telecentro. Luego sigue el manejo del internet. Es más, hemos intentado hacer zafarranchos acá, porque algunos bajan rancheras, entonces ya otros han invitado al convite para que traigan unos el guaro y otros la picada. Y yo pongo la música. Ya tengo correo, ya lo voy a manejar, se maneja el baseball, sky, que eso no lo sabía. Por ejemplo, aquí, estas son mis dos nietas. ¿Cómo fue cuando llegaste por primera vez acá? ¿Primer día que llegaste? ¿Primer día? No, pues, no sabía ni por dónde era la entrada. Ustedes no se pueden imaginar lo absolutamente gratificante que un personaje de ellos me diga Henry, después de tantos años y a mi edad, 65 años, yo esté recibiendo un diploma donde me digan hey, mire esta vaina, curso de internet, y que yo pueda colgar en la sala de mi casa un diploma donde me digan asistió al curso con satisfacción, duración 60 horas, que más chela, ¿no? ¿Qué más que no tenemos que precisar de la ayuda de los muchachos que son con poquita paciencia para enseñarle a los adultos? Y que te digan, espérate un momentico que yo acabé de hacer esto. En cambio ya vos lo puedes hacer.